El viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene, el arca por fin está en casa, el rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway, River Jet, es un río que no se detendrá jamás. River Jet, es un río que no se detendrá jamás. Deben recordar una historia, es una de las gemas que aparece escondida en la Biblia, semi escondida, porque no es de las más conocidas, pero sí es una historia de las más, a lo mejor míticas del rey David. David todavía no es rey de manera explícita, aunque sí fue ungido rey en este momento de la historia. Él tiene ahora 29 años de edad, va a cumplir las primeras tres décadas de vida. Y debido a que, a pesar que fue y es ungido rey, y todavía es proscripto, es un fugitivo, todavía el gobierno de facto casi de Saúl lo persigue. Él se ve obligado a vagar por las laderas de las montañas de Judea con una banda mercenaria de 600 hombres. Es una suerte de Robin Hood de la época, es un fugitivo, amado por algunos y odiado por otros tanto. Él y sus hombres, sus 600 mercenarios que lo siguen, sus valientes, están proscriptos a vivir en una ciudad o en un hogar, más que una ciudad, porque es una suerte de montañas. Un sitio donde se pueden esconder, es llamado Ciclá, allí vive con sus hombres. La Biblia narra que vivieron un año y cuatro meses en ese sitio. Salían a hacer sus campañas militares y regresaban a Ciclá, a las ruinas de Ciclá, como se lo conoce hasta el día de hoy. Es un sitio provisorio para David, porque no es Belén, tampoco es Jerusalén. Estaba David entre la profecía y el destino. Presten atención a lo que les diré ahora. Los mercenarios que seguían a David, habían salido, dice la Biblia, cuentan las escrituras, a una jornada militar de tres días. La historia se las he contado en alguna ocasión. Regresan a los tres días a Ciclá, a su búnker, a su sitio de reabastecimiento. Allí es donde se reagrupan, donde ven los costos, donde ven las pérdidas, donde planifican las próximas batallas. Regresan a Ciclá, su trinchera, su sitio, insisto, entre la profecía y el destino y encuentran que todo está en ruinas. Que vinieron los amalecitas durante la ausencia de los soldados, secuestraron a sus mujeres, quemaron las casas y estos suertes de terroristas secuestraron todo lo que tenían en el mismo día. Yo sé que puede haber aquí gente que diga, yo he tenido pésimos días, días terribles que empezaron mal y terminaron peor. Que cuando después de chocar, de haberme despedido del empleo, después de agarrarme una gripa espantosa, mi esposa me dice, mamá, viene a cenar a casa. Nada pudo terminar peor. Tú dices, ese fue mi peor día. Yo digo, no, no fue tu peor día porque estoy seguro que ninguno aquí le secuestraron su familia, le quemaron su casa y le robaron las pertenencias, todo en un solo día. Eso le ocurre a David. Y yo tengo una palabra para los que dicen, yo no siento de que me hayan secuestrado la familia, ni quemado mi casa, ni robado mis pertenencias. Pero sí, estoy transitando días difíciles, días grises, días sin esperanza, en el área sentimental, en el área espiritual, en el área material y siento que estoy perdiendo aquello que Dios me había entregado. Por eso dije, hoy vas a recuperar tu vida. Dios me dio una palabra para que recuperes tu vida. David regresa a Ciclás con sus muchachos y ve que hay ruinas. Algo que en la ética militar no debería ocurrir, no deberían los enemigos atacar a las mujeres, no deberían secuestrar a las mujeres de ningún soldado, menos por la espalda cuando sus cónyuges están en una batalla militar, aún cuando son enemigos. Se estilan las guerras, no atacar los hospitales, no bombardear los hospitales, no bombardear inocentes, no secuestrar a las mujeres. Por eso digo, son una suerte de terroristas del oriente con los que tiene que enfrentarse David. Así que cuando él regresa, noto en las escrituras que hace cuatro cosas de manera progresiva para recuperar lo que había perdido. Y quiero que me prestes atención, como nunca has prestado atención a ningún otro predicador sobre la faz del planeta y el cosmos y el universo. ¿Me lo prometes? Dígame amén. ¿Quieren recuperar su vida, sí o no? La Biblia en primera de Samuel, capítulo 30, versículo 4, cuenta que cuando David regresa a Ciclás y ve las ruinas de su lugar entre la profecía y el destino, no hay peor cosa que estar queriendo lograr algo y que en la mitad te sorprenda una tormenta perfecta. Seguramente eso sí lo has vivido. Decías, mi vida estaba bien, pero de repente ese virus, ese tumor, ese cáncer arruinó nuestro calendario. De pronto nuestras pláticas pasaron de ser Disneyland, paseo, viajes para transformarse en sueros intravenosos, sesiones de quimioterapia, hospitales, internación. Tus charlas cambiaron de la noche a la mañana y la tormenta hace que no puedas enfocarte a donde Dios te quería llevar. Les hablo a los que tienen una tormenta financiera, llega la quiebra, te sorprende la crisis económica y dices, no puedo crear, no puedo gestar, no puedo pensar en nada creativo porque tengo que ver cómo resuelvo el pago de mañana lunes. Yo he estado en esa estación de la vida, sé lo que se siente cuando regresas a la mitad de camino y te encuentras que lo que estabas construyendo, como diría mi vieja, a duras penas, de pronto ahora es ruinas, de la noche a la mañana. Supongo que alguien debería prepararnos para las tragedias. Digo, sería extraordinario si uno pudiera predecir las tormentas como ocurren con el canal del tiempo. ¿No sería increíble algo como estás en el altar con tu novia casándote y te dice en tres años, ella te hará una comida espantosa, a los cuatro querrás ahorcarla y a los quinto año dirás, se parece a la madre. ¿No sería extraordinario que te estás casando con él y algo te dijera, no lo hagas porque mira, esto pasará en seis años? ¿No sería extraordinario que al hacer un negocio, emprender algo con tu socio, alguien te dijera, pronóstico, este hombre te ha de traicionar de aquí a diez años? Sería extraordinario si todo pudiera ser pronosticado, pero las tormentas vienen sin previo aviso y cuando llegan te sorprenden y te dan ganas de llorar, te dan ganas de, la frustración es tan grande que dices, todo lo que estabas construyendo se me desmoronó. Puedo leer en las escrituras que dice David y los que estaban con él, al ver el caos, soldados se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas, hombres rudos sin una pizca de temor ahora lloran descontroladamente, soldados legendarios lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas y quiero que escuches esta frase, esta gema y la anotes, la escribas en las tablas de tu corazón y la ates a tu cuello, los que vivimos por fe tenemos emociones como todos, pero no permitimos que las emociones tengan la última palabra, cuando te estancas en las emociones es cuando te deprimes, no puedes vivir llorando, yo te entiendo y hablo a tu corazón, sé que estás pasando crisis, me la dicen tus ojos y está bien llorar, hay que hacer el luto, mi papá decía llore mijo hasta que no tenga más lágrimas, hay que hacer el luto, está bien llorar, el tema es que a veces cuando vivimos llorando o lamentándonos, nos estancamos en esas emociones e hipotecamos el futuro, no podemos ver más allá, no podemos reinventarnos, no hay una reingeniería, no hay un trabajo de inteligencia para volverte a parar, Dios dice quiero que te esfuerces y que vuelvas a batallar, la Biblia está llena de crónicas donde Dios le dice a aquel que está llorando, fracasado, levántate, síñete, porque largo camino te queda por delante, como le dijo al profeta Lías, síñete significa súbete los pantalones, esta palabra va para los varones, póngase los pantalones, póngase lo que hay que poner y el buen entendido que entienda, fíjese si tiene lo que tiene que tener y póngase lo que tiene que poner y a pelear, está bien que lloremos, está bien que nos emocionemos, está bien que tengamos un momento de tristeza, Abraham lloró ante la muerte de Sara, Jacob lloró de amor cuando conoció a Raquel, José se reunió con sus hermanos y lloró, Nehemiah lloró por los muros derribados, Pedro lloró por traicionar a Cristo, Jesús lloró, está bien llorar, pero el tema es permanecer en la angustia, permanecer en la tristeza y no poder avanzar, donde el emocionalismo te rodea y dices estoy triste, es lo que me pasó y hueles a pasado, hueles al humo de un fuego que ya no existe, he conocido gente que huele a divorciada, que parece que ayer se divorció, uno dice ¿cuándo hace que se divorció? 54 años del desgraciado, hay gente que huele a luto, y uno dice ¿viste? ¿viste la viuda aquella o el viudo aquel? ¡ay pobrecito! ¿cuánto hace que se murió? 65 años allá atrás y camina como viuda, así enlutada, le quedó la tristeza, por más que lo pudiste haber amado, hay un momento en la vida que si caminas mirando hacia atrás, es como querer conducir un automóvil mirando por el espejo retrovisor, la vida Dios exige que mires para adelante, Dios dice todavía tienes que continuar, si has enviudado y tienes hijos, tienes que continuar por tus hijos, si has quebrado tu compañía, tienes que volverte a levantar, no puedes quedarte en un fracaso, ni si eres deportista, eres atleta, eres hombre de negocio, o estás en el fregadero de tu casa, si te quedas en lo que salió mal, nunca podrás disfrutar lo que Dios tiene para ti, pensamientos de bien, dice de bienestar, y no de mal, yo he preparado para ti, pero necesito que levantes la vista, ¿están conmigo sí o no? así que David llora, lo primero que veo es que llora pero no se deprime, llora pero no se queda allí, yo recuerdo los momentos que he llorado desconsoladamente de adulto, porque de chico lloraba, de adulto no he llorado mucho, pero recuerdo el primer infarto de la vieja, por ejemplo, cuando me dicen que mamá tuvo un infarto y pienso que se va a morir y yo tenía, no lloraba tanto por mi mamá, ¿saben? porque yo creí que se iba a morir desde que nací, siempre lo conté, porque mi mamá me decía, ya me vas a ver muerta, la vieja me psicopateó toda la vida con que se iba a morir, pero de repente tengo unos 38, 39 años y tiene un infarto, de verdad, yo le digo a mi hermano, fíjate si no se está haciendo, me dice, no, tuve un infarto, y lloré, y lloré cuando me acusaron injustamente, de algo que no había hecho, también lloré, y luego tuve que decidir, porque los adultos tenemos que decidir, si seguir llorando, porque literalmente a lo mejor dejamos de lagrimear, pero tenemos una postura, una actitud de tristeza, y si algo aprendí de la vieja es, a no actuar, a no sobreactuar en casa, a no sobreactuar con los míos, y no decir lo que no siento, no hacer lo que no quiero, y no hacerle creer a otros que me estoy muriendo, cuando no lo es, así que como adulto tuve que, como David, reponerme, que es la primera palabra que quiero traerte, sé que no suena de lo más espiritual, pero el Señor me decía, una y otra vez, ayer por la tarde, dile a mis hijos, que no es tiempo de llorar, que no es tiempo de lamentarse, que es tiempo de restitución, la restitución siempre trae multiplicación, siempre trae más, David en una ocasión estaba debajo, de una arboleda de balsameras, balsamera es como un árbol llorón, en Argentina se llama sauce llorón, es un árbol que llorón le dicen, porque cuando uno se pone debajo de esos árboles, el viento hace un ruido como, uuuu, que no es esta de México, la muerta esta que anda como es, la llorona, sino que, uuuu, hacen las balsameras, entonces solían meterse los soldados debajo de las balsameras, debajo de esas arboledas, leía ayer, porque es como un arrullo para dormir, era como que, era una música de fondo, era una música ambiental, entonces en medio de las batallas, de las guerras, encontrar balsameras y meterse abajo, uuuu, y era también el sitio para deprimirse, principalmente si tenías mal de amores, ¿no es cierto? y te habían dejado, uuuu, acá hay unos cuantos que viven debajo de las balsameras, uuuu, y ponen a Jesús Luis Perales para terminar la faena, y entonces el Señor le dice, cuando oigas el sonido como de marcha, no sé dónde salían las marchas, pero David estaba muy triste, le dice el Señor, cuando oigas el sonido como de marcha, por encima de las copas de las balsameras, entonces te vas a mover, hay una ocasión en la escritura, donde menciona que, él estaba debajo de los árboles llorones, y el Señor le dijo, va a haber un sonido de ángeles, que va a oírse por encima del llanto, y esa es la palabra que Dios me da para ti esta mañana, hay un sonido de ángeles marchando, que vienen a tu vida, a tus cosas, a tus finanzas, a tus sentimientos, a tu familia, y esa marcha, ¡un, dos, tres, va! ¡un, dos, tres! va por encima del llanto, yo te voy a bendecir, dice Dios, por encima del llamento, ¿lo reciben sí o no? Así que David llora con los muchachos, y después se fortalece, dice David, se alarmó, porque mientras que lloraban, la tropa, los muchachos, hablaban de apedrearlo, claro, porque dijeron, este nos llevó a batallar, y no nos cubrió las espaldas, hablaron de apedrearlo, y se sentían amargados, por la pérdida de los hijos, de las hijas, pero David cobró ánimo, y puso su confianza, en Dios, ¡qué lindo! Cobró ánimo, y puso la confianza, en Dios, ¿por qué la Biblia dice esto? Porque se ve que le había sacado, la confianza de Dios, en el trayecto, en que regresó, y vio, lo que el enemigo le había hecho, hay un momento, donde dejamos de confiar en Dios, y eso te incluye, a ti y a mí, dejamos de confiar en Él, David pone la confianza, en Dios, otra vez, tal vez cantó el Salmo 34, que él había escrito, hacía dos años atrás, tal vez empezó, dejó de llorar, y empezó, deciré, a Jehová en todo tiempo, su alabanza, en mi boca estará, en Jehová, se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, y se alegrarán, los soldados dicen, está cantando David, en un momento, así está cantando, y toman fuerza, de pronto se dan cuenta, que Dios, está a una alabanza, de distancia, Él está, lo alabas, y cobras fuerza, y el gozo del Señor, huere, y de todos mis temores, me libró, y de todos mis temores, me libró, aleluya, alguien tiene que decir, amén, lo creo, porque cuando engrandeces a Dios, siempre empequeñeces tus problemas, Nehemiah dijo, no te pongas triste, porque el gozo de Dios, de Jehová, es tu fuerza, saben que es lo que siempre, te va a querer robar el diablo, el gozo, hagas lo que hagas, no pierdan el gozo, porque cuando pierdas el gozo, lo has perdido todo, hagas lo que hagas, no pierdas el gozo, Él no puede robarte a tus hijos, pero puede robarte el gozo de tener hijos, Él no puede robarte el matrimonio, pero puede robarte el gozo del matrimonio, Él no puede robarte el ministerio, pero puede robarte el gozo de servir, ¿y qué hace David para recuperar el gozo? Canta, supongo, adora, y busca una palabra, le dice al sacerdote aviatar, tráeme el efot, el efot era una suerte de chaleco, para oficiar de sacerdote, ahí en el medio del desierto, así que, tan pronto como el aviatar, le trae el efot, él se lo coloca, David consulta al Señor, y dice, Dios, Señor, debo perseguir a esta banda, los voy a alcanzar, y el Señor le responde, persíguelos, porque vas a alcanzarlo, y vas a rescatar a los cautivos, ¿saben cómo sale David después de esa palabra? Porque cuando Dios te dice, sí, estoy contigo, ¿qué duda cabe? Dios y tú, mayoría, ¿sí o no? No importa lo que estés pasando, no sé qué crisis te atravesó en la vida, o qué te ha angustiado tanto, pero el Señor me ha dicho, número uno, no sigas llorando, tienes que escuchar el sonido de los ángeles por encima de los árboles llorones, por encima de las balsameras, tienes que escuchar que hay ángeles que están peleando por ti la batalla, número dos, cobra fuerzas, empieza a alabar a Dios, recupera la palabra que Dios te dio, porque aunque tú te olvides, Dios no se olvida, aunque falles, Dios no falla, Dios dice, lo que te he dicho que iba a hacer, no te dejaré, no está en mi naturaleza dejarte, yo no te abandono, yo no me olvidé de ti, oiga lo que te diré, yo no me olvidé de ti, dice el Señor, yo te compré con un precio, y nadie arrebata de mi mano lo que es mío, ningún demonio, ningún espíritu, ningún infierno, eres mío, dice Dios, alguien tiene que creerlo y decirle, amén, aleluya, no hay mejor cosa, no hay nada que contagie más, que un líder que deja de llorar, y reorienta la visión, escúcheme en hombres, escúcheme en varones, está bien que llores, está bien que te lamentes, está bien que le digas a tu mujer, no tenemos para comer, no hay para pagar la renta, ayúdame porque somos un equipo, pero hay un momento, y este no es un mensaje machista, es un mensaje de responsabilidad de hombre, porque nacemos varones, pero somos hombres por opción, y cuando decides ser hombre, deja las cosas de niño atrás, y eres hombre, piensas, actúa y decides como hombre, y dices basta de llorar, ahora la familia va a salir adelante, porque vamos a pelear, Dios está con nosotros, la victoria está de nuestro lado, y la familia te va a apoyar, si te ve con una visión clara, ¿sí o no? David sale directamente, imagínense que dice, ¿qué hacemos, peleamos? Porque Dios me habló, pero no estoy muy seguro, estoy viendo reconfirmaciones, lo apedrean, los soldados recuperan la confianza, porque el hombre de visión, vuelve a profetizar, y hay gente acá, que ha profetizado siempre, a sus hijos, a su familia, ha profetizado sobre la iglesia, pero algo que te pasó en la vida, te detuvo en el camino, y te puso en un canal negativo, y dejaste de profetizar, ¿cuánto hace que no dices cosas buenas? ¿Quién sabe? Decía la creación de Tom Hans, de Steven Spielberg, con Tom Hans en Náufrago, ¿quién sabe lo que traerá la marea esta mañana? ¿Quién sabe qué puede traer Dios? Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, necesitas volver a profetizar, aquí hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que necesitan volver a profetizar, sobre sus propias vidas, y decir, me va a ir bien, ¿cuántos dicen amén? Me va a ir bien, ¡aleluya! ¡Santo! Pero para recuperar lo que habías perdido, debes reorientar la visión, debes decir, yo Señor, quiero estar en tu perfecta voluntad, aunque vengan vientos de contra, ¿quieres que te diga, cuál es el lugar más seguro para ti del mundo? Te diré cuál es el lugar más seguro, donde nadie te puede atacar, donde nadie te puede molestar, les diré este secreto, que algunos me pagarían miles de dólares, para que yo les diga este secreto, y te lo voy a dar gratis, porque somos familia y por la misma ofrenda. El lugar más seguro para ti es la voluntad de Dios. Si estás en la voluntad de Dios, nada te puede tocar, nadie te puede hacer frente, si estás en la voluntad de Dios. Anoche leía, antenoche leía un libro de una dama que tenía un gran llamado misionero, pero el esposo tiene pánico a los aviones, así que cuando ella dice, déjame ir, porque tengo que ir a misionar, acompáñame. Él dice, no, no te puedo acompañar, ni quiero que vayas, porque el avión puede caer, porque puede haber un accidente aéreo, no son líneas seguras a donde vamos. Y ella dijo, pero el Señor me envía que esté allá. Y él dijo, no, estoy tranquilo si estás en casa. A los dos días, ella sale y muere atropellada por un automóvil que pierde el control y se estrella contra el cordón y se lleva por delante a la mujer. El esposo dice, ella habría estado segura en la perfecta voluntad de Dios. Estás en un avión donde Dios te mandó, es un avión que no se cae. En un auto donde Dios te puso, es un auto que no choca ni te costará la vida. Entiende lo que te diré, la voluntad de Dios te preserva de cualquier tragedia. Pero no quiero estar en tus zapatos si te mueves de la voluntad de Dios. No te muevas de donde Dios te plantó, ni vengas para acá, ni te vayas para otro lado, si no estás seguro que es la voluntad de Dios. David no es un loquito, David dice, debo ir tras mis enemigos, los recuperaré y Dios le dice, ve, yo estoy contigo. ¿Creen que tiene dudas después de un rema en el Kairos? Ya no. Pero la gente, nos vivimos torpemente, moviéndonos, sin que Dios nos diga nada, tratando de forzar un versículo de la Biblia que nos venga bien, pero Dios nunca nos habló. Y entonces vienen los fracasos y te sientes inseguro. ¿Por qué estás inseguro? ¿Por qué no estás donde Dios te mandó que estés? ¿Por qué no vives donde Dios quiere que vivas? Porque no estás con quien deberías estar. Y entonces estás fuera de la voluntad de Dios y eso hará que estés inseguro. No hay, no es una, un circuito en el que Dios te va a proteger. Estás fuera del distrito del Espíritu Santo. Si quieres estar en un sitio seguro, tienes que estar en la voluntad de Dios. Es lo que David recupera, la voluntad de Dios. Dios, ¿qué debo hacer? Ve, porque yo estoy contigo. Necesitas un rema en tu kairos. Una palabra directa de Dios que no quepa la menor duda que aunque está en la Biblia o fue predicada por este hombre para un montón de otras miles, tú dices, esa palabra fue para mí. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Y recuperas la visión. No puedes tener visión de pollo, de pollo. O de pollo argentino. Tienes que tener visión de águila. Tienes que lograr ver a la presa de lejos. David le infunde esa esperanza a los suyos y entonces recuperan las ganas de conquistar. ¿Cuánto haces? ¿Cuánto hace, perdón, que no sientes ganas de conquistar, de pelear? ¿Cuánto hace que tus días se repiten uno tras otro como si fuesen un paño gris? Estás atrapado en una vida gris, monótona, en las ruinas de Ciclá, entre la profecía, en algún lugar entre la profecía y el destino y dejaste de avanzar. Te quedaste llorando ahí y te quedaste allí. Soy viuda, soy divorciado, soy hijo de madre soltera, soy separado, soy ilegal, indocumentado. No sé cómo te ha llamado la vida porque Dios no te llamó así, pero algo me dice que estás atrapado en alguna parte entre la profecía y el destino con visión de pollo, mirando hacia abajo esperando la comida. No hay nada más fácil que agarrar una gallina, teníamos mucha en casa. Mamá me decía tráeme una gallina que quiero hacer sopa. Yo me sentía que atrapaba leones, pero no hay nada más fácil que atrapar una gallina porque tiene un ojo de un lado y un ojo del otro lado. Entonces tú le haces así, de un lado, ella se asusta y la agarras del otro. No sé si se ríen porque acaban de descubrir el secreto de la gallina o... No hay nada más fácil que atrapar una gallina, pero no puedes atrapar un águila, te debe venir de lejos. Y cuando estás atrapado en algún lugar entre la profecía y el destino pierdes la victoria. Miren, yo he estado como pastor en estos, no tengo muchos años de pastor, apenas siete, pero he estado frente a un par de tumbas en hospitales mientras desconectaban a un ser que era amado, gente que ha estado en bancarrota. He sentido la angustia de quienes perdieron su empleo y la dignidad junto con el empleo y siempre les he dicho de parte de Dios, no permitas que un fracaso te defina. El fracaso te pasó a ti, pero ese no eres tú. Tú no eres el fracaso. Mi papá me decía, sos burro, pero no, tendría problemas de estudio, pero no eres burro. Es como uno como que adopta y claro, me vas a matar, decía la vieja. Yo pensé que era un asesino de viejas. No, eso, etiquetas que te quieren colocar. Yo no permití que ninguno de esos rótulos me defina. David pregunta, voy a recuperar todo. Sí, vas a recuperar todo y vas a traer el botín y la Biblia narra que el bar recupera todo, trae un botín y encima trae un botín millonario porque no solo trae lo de él, sino que trae lo de los enemigos. Dice que el botín era tan grande que trajo ovejas, ganado y pregonaba a la gente, este es el botín de David y de repente lo que fue por la mañana el llanto, por la noche, perdón, el llanto por la mañana es la alegría. El Señor me dice, aunque esté llorando, aunque diga no voy a salir de este luto, recibe la palabra de este hombre que viene de los confines de la tierra. Dios me ha dicho que te diga, vas a celebrar, vas a celebrar, alguien tiene que decir, voy a cambiar mi lamento en baile, cambia mi lamento en baile, Dios va a cambiar tu lamento en baile, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a cambiar y vas a celebrar y decir, oh, hemos traído el botín. Oh, 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 libertad es un río que no se detendrá jamás.